saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren muy bien y este tema me emociona porque es como un resumen de lo que deben saber todo coleccionista y en especial para los que desean vender sus monedas este resumen de 10 palabras sobre moneda mire amigos y amigas que todo el mundo debería de saber antes de comprar o vender o poseer sus monedas o billetes si ha leído libros o revistas han visitado sitio web o hasta han participado en foros sobre las monedas en línea entonces puede sentir que tiene que aprender un idioma completamente nuevo por decir así para aprender más sobre sus monedas y es verdad que sólo mencionaré 10 terminologías importantes sobre monedas que debe conocer pero sepa que necesita saber mucho más que sólo estas 10 palabras o frases si desea comprender todo lo que hay que saber sobre la recolección de moneda y tal vez se pregunte pero por qué debo conocer estas 10 palabras o frases porque definitivamente son vitales para comprender algunas algunos conceptos claves de moneda para evitar que te estafen al comprar o hasta vender moneda también usted evitará cometer errores como coleccionista y por favor no lo tome a mal lo que voy a decir pero poca persona bueno solamente le interesa vender su moneda sin saber que su moneda no vale nada o tal vez vale miles de dólares pero a no querer ampliar su conocimiento con estos tipos de vídeos prefieren no pasar trabajo viendo estos vídeos completos donde se le brinda gratuitamente todos estos términos de moneda a medida que van avanzando en este pasatiempo por eso los amonestos que traten de hacer un esfuerzo teniendo en mente todo lo que ya he mencionado pues mire empecemos hablando del primer la primera palabra sobre moneda que debemos saber y esto es numismático esto es una gran diferencia el numismático y el coleccionista pero el numismático este es el primer término y es alguien que estudia las monedas y el dinero y que se dedica mucho tiempo en aprender más sobre las monedas y el dinero en general en lugar de simplemente coleccionarlos vamos a la próxima palabra que debemos de saber y es calificación de monedas y esta palabra de calificación es sumamente importante y todos deberíamos aprender con bastante rapidez porque la calificación de moneda es el acto de evaluar el estado de conservación de una moneda en función de cuánto o cuán poco desgaste tiene cuando usted me escucha decir el grado de una moneda es la condición o estado actual de conservación de hecho las monedas normalmente se intercambian se compran se venden principalmente en función de su grado que también se califica como escala de sheldon y tengo un vídeo que hablo específicamente de esa escala de sheldon cine si desea verlo déjeme un comentario cuando voy a los eventos numismáticos podrán observar numismáticos y coleccionistas que tienen un buen ojo para calificar monedas aunque otros utilizan libros de calificación y obtener más información sobre el proceso de calificación de monedas pero queremos este educarnos por medio de saber que hay literatura libros de calificación de moneda como es el de ana que le estoy colocando en nombre completo en pantalla del libro para los que desean adquirirlo o desean ojearlo vamos a la próxima palabra que debemos saber y es brillante sin circular y muchas veces la esta inicial b u lo van a ver en las monedas que están certificada y es un grado de moneda deseable que significa que es brillante sin circular que nunca sea comercializado y se refiere a una moneda sin desgaste y con superficies buenas o excelentes por favor no se dejen engañar con anuncios como b u adulteradas evite las monedas que hayan sido usadas limpias sumergidas en una solución abrillantadora o alterada esta próxima palabra es una de las que usted me escucha decir mucho sí muchísimo y es el libro rojo y le estoy colocando en pantalla como se llama exactamente el libro rojo para los que le interesa adquirirlo y definitivamente es un libro que siempre los doy en todos mis sorteos porque es una guía de monedas que puede comprar cada año si desea ya que lo actualizan cada año y brevemente les digo que este libro contiene gráficos de calificación de monedas para cada moneda información detallada fotografías a color y hasta valor de las monedas de eeuu recuerde que es una guía si usted tiene una moneda que considera que es de mucho valor entonces ya usted verificó en la guía en el libro pero aún así tiene ciertas dudas pues siempre voy a recomendar que visiten a un especialista de monedas y ellos les recomendarán si deben mandar a calificarlo o certificarlo a una empresa de tasación profesional y bueno hablando de calificación la próxima palabra sobre moneda que debemos saber es compañías que califican y estas empresas confirman la autenticidad de la moneda por medio de evaluarlo analizarlo calificarlo y certificarlo siempre recomiendo que antes de solicitar los servicios de cualquier empresa haga sus propias investigaciones ya que existen muchas por ahí pero sólo unos pocos son empresas legítimos respetados y consistente con la forma en que califica las monedas para más información sobre estas empresas visite su sitio web y les voy a dejar varios de estas compañías en la cajita de información aquí abajito del vídeo veamos la sexta palabra sobre monedas que debemos saber y esto es moneda laminada esto es ya cuando la moneda ha sido certificada o sea que la moneda está laminada o con una loza como usted le diga en su país es una que ha sido autenticada y calificada por una empresa de calificación como lo pueden ver en la imagen se refieren al soporte duro y sellado sonica mente estas monedas son valoradas por lo que se considera auténtica y han sido calificadas y evaluadas por profesionales lo único que digo es que se aseguren que la compañía que la mina la moneda sea de buen prestigio y existe varias compañías como pcs anas a ngc icg y así sucesivamente que generalmente son vistas con estima por los principales numismáticos veamos la siguiente palabra sobre monedas que debemos saber y estas son las monedas de desecho estas son todas las monedas que tal vez no nos gustan mucho y que han sido limpiadas dobladas tienen agujeros o están dañadas estas monedas de desecho son aquellas que no cumplen con los estándares típicos de las monedas coleccionadas por la mayoría de los numismáticos pero algunos coleccionistas con un presupuesto reducido le interesan estos tipos de monedas y hasta consiguen buenos precios con grados muy bajos por su condición recuerden les estoy colocando las palabras en inglés también porque lo van a ver típicamente en línea y de esa forma tienen las dos palabras que llegan a ser importantes a continuación verán una imagen donde le muestro la próxima palabra sobre monedas que deben saber y es el atractivo visual que de hecho tengo un vídeo específicamente de eso y este término lo menciono mucho en mis vídeos porque el atractivo visual se refiere a lo bien que se ve una moneda y es una forma de cómo los profesionales ellos califican monedas con este atractivo visual es el nivel general de calidad superficial que tiene una moneda que es importante en la moneda independientemente de cuán alto o bajo sea el grado de una moneda algunas monedas son simplemente asombrosos y otras son bueno regulares una moneda con un buen atractivo visual puede estar desprovista de una serie de problemas asociados con otros ejemplos de esta misma moneda como rasguñitos muescas mala calidad o hasta su tonalidad que muchos coleccionistas les encanta la tonalidad y yo soy una de ellas aunque usted no lo crea una moneda con un atractivo visual agradable pueden incluso merecer un precio más alto que las monedas exactamente del mismo grado pero con superficie menos atractivas la próxima palabra sobre monedas que debemos saber es una moneda que gusta mucho bueno como diversión no y son las monedas de novedad probablemente haya visto muchas monedas lincoln con pequeños diseños del presidente de kennedy como cualquier otro personaje puede ser hasta símbolos o hasta letras o números adicionales muchas de estas monedas fueron producidas por la casa de la moneda pero que han sido alteradas de alguna manera estas monedas de novedad realmente no tienen ningún valor numismático pero hay algunos coleccionistas de monedas que se esfuerzan por coleccionar monedas novedosas y hasta los venden por los precios que ellos desean por último quiero mencionar la palabra moneda de prueba y esto lo saben muchísimo los numismáticos y coleccionistas pero recuerden que tenemos a personas que son principiantes y esto es una palabra que sí deben de conocer que son los proof coin estas monedas no circuladas son creadas y vendidas por la casa de la moneda para coleccionista tienen un método de fabricación de mejor calidad me refiero que son especialmente fabricado en espacios en blancos pulidos y acuñados con troqueles especialmente preparados con superficies similares a espejos y diseños letras esmerilados muy detallado bueno hasta pueden tener una serie de otras características incluidas las superficies mate estas monedas se consiguen también en juegos de monedas de prueba y dígame usted conocía de alguna de estas 10 palabras sobre la moneda déjeme un comentario me gustaría saber cuál palabra no sabía si usted llegó hasta aquí espero que haya sido de su agrado este vídeo y si fue así pues apreciaría un like un dedito arriba y que comparta mi vídeo en sus redes sociales para que llegue a otros hogares muchas muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye